Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal el Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad religiosa, esotérica y devocional, que se resume en mi credo de Dios Abraxas, que dice así. Yo creo que Dios Abraxas es el ser supremo que está por encima de todo y por dentro de todo. Todo emana de Dios Abraxas, mora en un fragmento de la mente de Dios Abraxas y luego vuelve a Dios Abraxas en absorción al terminar su proceso evolutivo. Todo lo que sucede, sea bueno o malo, es bueno para Dios Abraxas, pues todo hace que el alma evolucione hacia su liberación en el tiempo eterno de Dios. El alma individual se salva por la fe en el Dios omnipresente a través del Cristo interno individual y las obras de bien ayudan en la evolución del alma. La mente influencia la realidad en algún grado y la oración de fe se puede usar para pedir, agradecer y alabar a Dios en su unidad y en su diversidad, en espíritu y en verdad. La reencarnación del alma es una expresión de la infinita misericordia de Dios y por ley de retribución se devuelve lo bueno o lo malo que se haga a otros. La misericordia de Dios es infinita y el perdón de los pecados propios y ajenos es un camino a la liberación. Se debe amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Dios Abraxas creó a todas las cosas con su mente y con su palabra y el señor Fanes, renacido del huevo cósmico, es el primer ángel creador, mientras que la señora Sofía es otro ángel creador que nutre de vida a todo el universo. Y siempre es bueno tomar en cuenta estas cuatro cosas. Uno, el hombre propone pero Dios dispone. Dos, hay que ocuparse de lo que uno puede hacer y no hay que angustiarse por lo que uno no puede hacer. Tres, hay que dejar que el río fluya y hay que recordar que uno mismo es uno con el camino del todo. Y cuatro, si fluyes en la dirección de la corriente del río, todo te será más fácil que si vas en dirección opuesta a la corriente del río. Om, alabanza, gratitud y amor a Yahvé Dios. Yo soy un alma liberada en unión eterna a mi Cristo interno individual. Amén. Bien, en esta ponencia quería hablar sobre Yahvé Dios no es ese dedo acusador. Bueno, mi formación espiritual, bueno, como la de muchos de nosotros, empezó en el catolicismo, ¿no? Pero después traté de aprender de Dios, aprender sobre Dios, de Dios mismo y no de alguien que me hable sobre Dios. Es decir, seguir mi propia interpretación de Dios. Al tomar esa decisión conecté con la magna presencia yo soy, universal e individual. Así es como realmente se conecta con Yahvé Dios, cuando uno está dispuesto a pensar por uno mismo. Esa es la clave. La clave es la magna presencia yo soy. Una de las cosas que hice fue leer el Kivalión. Pero Yahvé Dios, la magna presencia yo soy es poder, sabiduría, amor, libertad, comprensión, compasión y paz. Y entender los principios herméticos me llevó a tener comprensión. Comprensión de cómo funciona el universo, de qué es real y qué es ilusorio. ¿Qué nos dice el Kivalión? Nos dice que el universo es una creación mental de Dios. Es decir, que todo lo que existe, incluso el Hijo y el Espíritu Santo, todo lo que existe, fuera del Padre-Madre-Mente, que es Yahvé Dios, todo es ilusión. Todo es un pensamiento proyectado en la mente de Dios, que es el Creador, el Conservador y el Destructor Original. Dios quiso experimentar lo que era la limitación y para lograrlo emanó chispas divinas de su ser para experimentar a través de ellas la limitación. ¿Cuál es el objetivo de los eones y eones de tiempo que dura un universo? ¿Cuál es el objetivo de todos los universos paralelos? ¿Cuál es el objetivo de todos los universos que existieron en el pasado y de todos los universos que van a existir en el futuro? ¿Cuál es el propósito de la vida? Experimentar la limitación. Y en la limitación existe la dualidad de bien y mal. No debemos destruir nuestra sombra, debemos iluminarla para que nuestra luz sea más intensa. No para destruir a la sombra, para que nuestra luz sea más intensa. Porque mientras estemos en la manifestación, mientras estemos en la limitación, incluso siendo arcángeles que crean soles y galaxias, aún así estamos en la limitación, estamos en la dualidad. Va a haber luz y va a haber oscuridad siempre. Entonces Dios no es ese dedo acusador que dice, no quiero que exista lo imperfecto. Para él lo imperfecto es perfecto, porque a través de esa imperfección se cumple su propósito de experimentar esa imperfección. Entonces Dios no es ese dedo acusador que nos han enseñado. Esa es una interpretación equivocada de quién es Dios. Entonces, no odien a Dios. Amen a Dios. No abandonen a Yahvé Dios. Vuelvan a la magna presencia yo soy y habiten en ella. Yo a veces lo que hago es explicar mi sistema personal, ¿no? Pero es mi sistema personal, no es el tuyo. Es mi creencia, no es la tuya. Es hasta donde mi nivel de conciencia llegó, no hasta donde puede llegar el tuyo. No te limites. Mi sistema de creencias, lo resumí al principio de este video, en ese pequeño credo de Dios Abraxas, es solamente una síntesis de lo más importante, pero hay muchas cosas que también son importantes. Por ejemplo, meditar en la presencia yo soy y en la flama violeta transmutadora, que es Dios en acción. Ahí hay paz. Ahí hay paz. Hay una elevación de la frecuencia vibratoria. La práctica de la presencia yo soy y de la flama violeta transmutadora es básica. Afirmación. Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego violeta de la transmutación. O usemos el mantra del querido maestro Saint Germain. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. Pero no pongamos al maestro como un obstáculo entre nosotros y llave Dios. El objetivo es la magna presencia yo soy. El objetivo no es el maestro Saint Germain. Lean el libro de oro de Saint Germain. Es muy bueno. Ahí habla muy bien sobre la presencia yo soy. Pero ahí está lo que el maestro Saint Germain considera básico. Después uno tiene su propia experiencia con la presencia yo soy. Mi experiencia con la presencia yo soy no está reflejada en ese libro. En ese libro está expresada la experiencia que tuvo Saint Germain. Pero cada quien tiene que tener su propia experiencia. ¿Por qué siento tanta paz al enfocarla en mi mente en la presencia yo soy? ¿Por qué siento poder, sabiduría, amor, libertad, comprensión, compasión, paz? ¿Por qué mi fe es independiente de lo bien o mal que me vaya en la vida? ¿Por qué soy feliz y encuentro, disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz del Cristo interno? ¿Por qué? Porque esa es mi experiencia personal. Cada quien tiene que tener su propia experiencia personal con la presencia yo soy. Más allá de las palabras de los libros. Krishna en el Bhagavad Gita lo dice. Para un sabio dotado de visión espiritual, los Vedas son tan útiles como un pozo cubierto por las aguas de una inundación. Lean la Biblia, lean el Bhagavad Gita, lean el Taute Kink, lean el Tamapada, lean el Shrimad Bhagavatam, lean el Kivalion, lean el Metafísica 4 en 1. Lean todo lo que quieran y no van a encontrar nada ahí si ustedes no se animan a tener su propia experiencia y a encontrar su propia verdad. La conexión con la presencia yo soy viene cuando uno se anima a pensar por uno mismo, aferrándose a la fe en Dios, al uso de la razón y a la práctica de la moral, entendiendo que la presencia de Dios, yo soy, está dentro y fuera de nosotros. Esa es la clave. Y a partir de ahí, Dios te va enseñando a través de tu propio pensamiento, más allá de los libros. Dios no es ese dedo acusador que te han enseñado. Dios es poder, sabiduría, amor, libertad, comprensión, compasión y paz. Pero no lo vas a encontrar en ningún libro. Lo vas a encontrar en tu interior. Bueno, quería hablar sobre eso. Vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres.